La empresa estadounidense Intuitive Machines busca convertirse en la primera compañía privada en posarse sobre la Luna. Su módulo Nova-C, que transporta experimentos científicos de la NASA, despegó de Florida la semana pasada. El intento de alunizaje está previsto para el jueves, y de concretarse marcaría el regreso de una sonda estadounidense desde el final del programa Apolo en 1972. El miércoles, la nave entró en la órbita lunar. Desde una altitud de 30 metros, el módulo de alunizaje bajará en vertical a una velocidad de 3 metros por segundo, antes de frenar a un metro por segundo durante los últimos 10 metros. El objetivo de Intuitive Machines está situado a unos 300 kilómetros del polo sur de la Luna, una zona de especial interés porque contiene agua en forma de hielo. La NASA ha contratado empresas privadas para que lleven su material científico al satélite natural de la Tierra, en lugar de desarrollar sus propios vehículos para hacerlo. El objetivo es reducir los costos para la agencia pública, pero seguir desarrollando la economía espacial. Una primera misión dirigida por la empresa estadounidense Astrobotic, fracasó el mes pasado. Para la NASA, estas misiones preparan el regreso de astronautas a la Luna a partir de 2026, como parte de su ambicioso programa Artemisa.